Acusan empresarios, propietarios de grúas y equipos de salvamento que la actual administración está a punto de terminar sin haber solucionado su constante queja de abusos, corrupción y tolerancia a grúas pirata. El presidente de la Asociación Nacional de Grúas, Enrique Dueñas, señaló que ya iniciaron diálogos con el gobernador electo Pablo Lemus para acordar la ruta de trabajo en los próximos seis años. Este miércoles inició Expo Grúas 2024, que es el evento a nivel nacional más importante en la materia. Estarán presentes 35 expositores en 6 mil metros cuadrados, en el que habrá conferencias, mesas de negocios y también demostración de nuevas tecnologías. Lamentamos que los funcionarios responsables de atender los temas de movilidad y de seguridad hayan sido silientes ante las graves situaciones que tanto los ciudadanos como los empresarios denunciamos reiteradamente. Tristemente, lejos de avanzar en este rubro, lo que pasó fue que se han arraigado prácticas de ilegalidad y de corrupción. Y hoy también arrancó la Feria de Empleo Quiero Chamba Juventudes 2024 al fin de brindar oportunidades laborales dirigidas principalmente a jóvenes, fomentar el desarrollo profesional. Se ofertan más de 6 mil vacantes de empleo. La Dirección de Promoción a la Inversión de Guadalajara realiza esta feria en la explanada de los dos templos en el centro Tapatío desde las 9. y hasta las 5 de la tarde. Una herramienta importante que forma parte de esta estrategia de la Plataforma de Empleo, quierochamba.guadalajara.gov.mx que cuenta con más de 250 empresas y más de 2 mil personas registradas.